¿Qué tan importante es para usted revisar y entender la información nutricional de los productos? Empecé con un plan nutricional hace como una semana, menos yo creo, entonces ahorita sí es importante, la verdad es que antes me fijaba, pero en realidad me fijaba poco, no le da tanta importancia como ahorita. Bueno, básicamente siempre me fijo en el azúcar que traen los productos, ya sean los líquidos o quizás en los productos muy dulces. Prestarle atención a las etiquetas nutricionales puede llegar a ser un reflejo de su salud o bien un indicador para poder mejorarla. Es muy importante saber cuando uno va a comprar algún producto, qué contenido nutricional tiene, porque muchas personas siguen dietas especiales, por ejemplo, que sean bajas en sodio, o que más bien para los deportistas que le generen energía, entonces más bien que sean ricos en azúcares, o las personas cuando quieren mejorar su digestión, el hecho de que un producto tenga fibra y se declare que es alto en contenido de fibra, los ayuda a tomar decisiones a la hora de comprar. Y es que detrás de la etiqueta que usted ve en los productos que consume, hay un proceso de análisis. El Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UCR, es el encargado de determinar la información nutricional de muchos de los productos que consumimos en Costa Rica. Después de hacer ese análisis, lo que tenemos es un porcentaje, ¿verdad? Que por decirle algo, en un yogur tenemos un 2% de grasa, pero eso ¿cómo se traduce en la tabla nutricional? En las tablas uno requiere que esté declarado por tamaño de porción, porque realmente lo que le interesa al cliente es saber si yo me tomo ese vasito de yogur, ¿cuánta grasa estoy adquiriendo? Entonces nosotros hacemos, después de los análisis, ese cálculo para poder declarar exactamente cuánto es lo que hay en la porción que consume la persona. Así que ya sabe, la información en las etiquetas nutricionales no solo son datos necesarios para lanzar un producto al mercado. Más allá de eso, desde el CITA de la UCR, se realiza un análisis para que usted pueda conocer la calidad nutricional de su alimentación.